Llega un momento muy especial en este show, este debe ser, ahora nosotros deberíamos decir, este es el programa número 100 de Juntas y Revueltas, I don't know, y en este programa muy especial tenemos una invitada súper especial, una mujer a la que admiramos en muchos sentidos a nivel artístico, a nivel personal, una mujer preciosa, pero que también puede ser muy venenosa y muy fuerte, a veces también muy dulce, en fin. Es una alma dama de los mismos sentimientos que de valores, así que estamos muy, muy, muy orgullosas, es un honor recibir aquí en Juntas y Revueltas a una revoltosa, mi vida, que nos está haciendo la competencia, porque más revoltosa que hay hay que buscarla. ¡Chahari Fernández! ¡Ay, gracias! Gracias, muchas gracias y felicidades a ustedes, porque qué trabajo difícil hacen, sobre todo de lunes a viernes, estamos ustedes ahorita hablando de para cuando las vacaciones, que las redes, yo vengo de la televisión, que es un medio mucho más fácil de hacer, porque en la televisión hay gente que se encarga de todo, y tú vas a hacer lo tuyo. Y aquí nosotros, ustedes se tienen que encargar de todo, y hay familia, hay hijos, hay días que uno se levanta y uno dice, yo hoy no estoy para esto. Así mismo. Y ahí la constancia es el éxito de las redes, así que felicidades a ustedes, de verdad que sí. Gracias. Pues, yo no les saludé, tía, de otra ola, porque yo no las vi, ¿eh? Ah, ¿tú ves? No. Yo era una persona desvistada que ustedes tienen que... Es muy mala, es muy envidiosa. No nos saludaste porque es muy mala y envidiosa. Y después compartimos los superchats. Mira, Zahari es actriz, es modelo, es influencer, es comediante, pero también es mujer, amante, o sea, es... No me digas que soy influencer. ¿En serio? Un personal. No digas que soy influencer, que eso es directamente proporcional a no hacer nada por la libertad de mi mujer. Yo no soy influencer, yo soy actriz. Solo lo que te invito a ver es la monetización, Zahari, la monetización. Yo no puedo monetizar, hija, lo único que puedo... Ya puedo monetizar el YouTube porque ya tengo las horas de exposición, de views suficientes. O sea, que son como 4.000 horas. Y el Instagram, no lo puedo monetizar porque me lo han denunciado tanto que lo tengo en una cosa roja que dice que pronto esta cuenta va a dejar de existir. Y entonces, bueno, pero yo no hago caso. Yo no me he tomado... Todavía has dicho, Zahari, que ibas a abrir una cuenta como para la chacha. Yo recuerdo que ya todavía has denunciado. La abrí, la abrí. Ya has abierto. ¿Cómo es el Instagram de la chacha? Yo no la sigo ahora mismo, pero... Te llaman Chacha Culipinca. Con K Culipinca. Chacha Culipinca. Ya tenemos como 12.000 seguidores en esa cuenta. Pero te digo realmente, yo nunca he sido una persona... Creo que para los ojos de la sociedad a lo mejor no he sido una persona abundante. Pero yo en mi vida sí. Mira, mi hija, mi hija de cuatro patas jugando con una pelota hasta ahora. Muchacha. Pero yo nunca he sentido que yo he tenido ningún problema económico. Porque el dinero me ha alcanzado para lo que yo he necesitado y he querido hacer. Y lo he ganado haciendo lo que me gusta. Que eso es muy importante. Porque mucha gente no... No hemos podido hacer eso. O sea, yo estuve 10 años de camarera. Yo estuve cuando llegué a este país. Lo hice. Todos hemos pasado por el terrible dolor de ser nuevo. De aprender a gatear ya sabiendo correr. Y de descubrir que uno tiene que aprender muchas cosas para poder hacer algo en este país. Que es tan grande y que te da oportunidades de tantas cosas. Que yo llevo 14 años aquí y yo digo, caballero, que todos los días yo aprendo algo. Que todos los días yo me doy cuenta que yo vengo de un lugar donde han acabado con nosotros. En otro, caballero. En opinión, en gusto, en inteligencia, en percepción de las cosas. ¿Ustedes estaban hablando ayer de la entrevista que le dio este muchacho a Carlito Madrid? Yo no sé ni cómo se llama. Nunca ni lo había visto. Yo creo que es Junior. Será Junior. A Junior, Junior. No, Junior no. Junior habla así. Junior habla así. Yo digo al otro. Y habla así que no tiene ni carácter en la voz, pobrecito. Ese niño, eso le deben haber dado cocotazo en la escuela. A todos. Bueno, ese niño que estaba diciendo que cómo no le van a mandar dinero a tu familia, yo no lo hago. Yo no le mando dinero a mi familia. Yo no pongo recargas. Ni mando. Cuando yo he mandado medicina a Huaco, lo he mandado con una persona que va a Cuba. ¿Ok? Porque yo no entiendo cómo yo le voy a mandar un dinero a mi abuela que para yo tener, tengo que estar lejos de ella. En un país donde yo nací que no me dejan entrar. Y después que yo trabajo y me gano ese dinero, mi abuela que ha trabajado toda su vida, como una persona decente, no tiene un retiro que le permita ni siquiera alimentarse. Que ya eso es denigrante para cualquier ser humano. Porque yo no creo que en ningún lugar del mundo ningún nieto mantenga a su abuelo. Eso no existe. Pero bueno, después que yo le mando ese dinero a mi abuela, mi abuela tiene que ir a hacer ocho bolas de cola a comprar lo que le quiere vender la dictadura en el Estado que quiere que se lo venda. Entonces tú no estás ayudando a nadie. Tú no estás. Tú eres un romanticón y tú eres un carnero. Que yo no critico a las personas que lo hacen. Pero cuando tú lo piensas, cuando yo creo que lleva poco tiempo aquí. Cuando pasan los años, yo te voy a decir algo. Yo al principio decía, Otaola es un extremista, ¿eh? A mí me parece que lo es. Porque es nuestra primera reacción. Porque nosotros vinimos adultos y lo que aprendimos en ese lugar fue que si tú no estás a mi favor, tú estás en mi contra. Claro. Y tú sabes qué pasa también. Que uno, a medida que va sabiendo la realidad, se va radicalizando. Y por eso es tan importante el trabajo que hacemos los influencers a todos los niveles. Entonces, lo mismo si es un día, en una entrevista como hoy, que haces esto, como si te paras todos los días y esa es tu función de trabajo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Otaola estuvo 20 años en este país siendo demócrata. O 15, vamos a ponerle. Y cuando empieza a hacer el show, que empieza a reportar lo que pasa en Cuba, que empieza de verdad a recibir las denuncias y a ponerlo, se va radicalizando poco a poco, a medida de que va conociendo la realidad cual era. Porque mientras estabas, tú estás en una burbuja del intercambio cultural y de Obama y de los pobres y que hay que ser buenos y vamos a donar y vamos a ayudar. Tú estás en esa burbuja. Tú no te das cuenta. Porque no te muestras. Es que en eso radica la dictadura, en hacerte sentir responsable de lo que está pasando allí. Exacto. No lo somos. Nosotros lo único que somos responsables es de que eso continúa. Exacto. Mira, esto es un punto increíble. Normalizamos. No, hay que se pueda ir, que se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me tengo que ir a otro país. ¿Por qué? Nos atacamos entre nosotros y dicen los influencers o los artistas que hacen algo por Cuba ganan dinero. Yo nunca he ganado un centavo por apoyar a Cuba. De hecho, cuando el 11 de julio, yo durante julio y agosto le dije a todos mis sponsors que no les iba a dar promoción. Claro. Porque yo no me sentía con el ánimo de decir, oye, vete al dentista, llama aquí, ve a fulana, da tu masaje, ponte botox. Porque no, yo me deprimí seriamente con eso y con lo que más me deprimí fue con que vi muy tempranamente a los cuatro o cinco días que era una lucha que no iba para ninguna parte. Porque nosotros somos como cabras, vamos locos por ir para allá. Y yo fui a la oficina del mayor este, no sé ni cómo se llama, el chiquitico este que hace su colada y todo eso, que se crea artista. ¿Giménez? No, 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 es que se peinó mucho. En el de la oficina donde cogieron al periodista de él haciendo cosas malas. El mayor de aquí de la Florida, que después me contaré el nombre, que ese hombre hasta lo muy rico. Que se ha hecho de la calidad de él. Francis Suárez. Francis Suárez, ese mío, el caraón es. Es el caraón que yo se lo dije en su cara. A ver qué pasó, cuéntanos qué pasó. Nosotros queríamos que hubiese una invasión en Cuba. Sí. Porque nosotros sabemos que el cubano tiene mucho más, el miedo del cubano es más grande que el hambre y la necesidad que tiene. ¿Miedo a qué? No lo sé. Miedo a lo que nos han inculcado en la televisión, en la calle, al vecino. El cubano le tiene más miedo al de al lado de decirle, oye, voy a salir para la calle. Porque uno cree que ese te va a echar para adelante. Y eso es lo que han hecho. Cuando tú no confías, no hay unión. Y cuando no hay unión, no lograste nada. Porque hay más cubanos con hambre que cubanos dispuestos a dar palo. Eso yo lo sé. Pero no salen porque tienen miedo. Y nosotros estábamos pidiendo una intervención. Entonces yo pienso, discúlpame que te interrumpa, que más importante que la unión es la valentía. Que tú aprendas a, y por eso me encanta que estés aquí hoy, tú precisamente, porque uno en la vida siempre va a tener miedos, obstáculos, mierdas de amigos, de parejas, de colegas de trabajo. Es decir, la vida está llena de momentos difíciles, ¿no? Exacto. Y precisamente la valentía no es la ausencia de miedo. O que tú digas, ay, a mí no me importa. Y no pienses en un momento dado que me pueden matar, me pueden meter preso, me pueden golpear. Sino que a pesar de eso, tú te sobrepongas y tú salgas adelante. Y ahí viene mi pregunta para ti, en ese sentido. Porque tú eres una mujer que eres otra de las personas que yo admiro a nivel personal por tu actitud ante la vida. Siento que también ha sido muy buena gente, demasiado buena, con algunas personas. Que es algo que los cubanos tenemos ese problema. Y estábamos hablando de la diosa antes, ¿qué le ha pasado eso también? Yo me siento identificada porque es algo que también me ha pasado. A veces uno es muy bueno con una persona, lo ayuda, la ayuda como amiga. A Ana le ha pasado también. Y después esa misma persona te hace horrores directamente por gusto. Porque lo único que tú has hecho ha sido ayudarla. Entonces me gustaría que habláramos también de eso. Cómo tú lo has enfrentado, si el humor que tú haces te ha ayudado. Porque has pasado en muy poco tiempo, tengo la impresión, vaya, corrígame si me equivoco, por varias cosas bien duras. Una enfermedad de repente que te sorprende, amigos que te traicionan, tu pareja ya no es tu pareja. Que por cierto, bellísima pareja que hacían y todo eso. Eres la envidia de muchas mujeres, hay que decirlo. Que mi vida hay cosas que se disfrutan para toda la vida y tú te va a quedar en el recuerdo siempre. Eso, como decía mi mamá, que jodedora. Ese cuerpito fue mío. Ese cuerpito fue mío. No, mira, yo te voy a decir. Ha sido un proceso un poco raro. Yo creo que todo... Raro, pero bueno. No, en la vida no nos pasa nada malo. Nada, nada, nada de lo que pasa en la vida es malo. Todo lo que tú supones que es malo que te está pasando en la vida es algo que tú no has hecho correctamente y has propiciado que pase. Olvídate de lo que te haga nadie. Nosotros venimos de un país donde tú eres la última carta de la baraja. Entonces, es normal que el cubano priorice quedar bien con un amigo, quedar bien con un compañero de trabajo, quedar bien con una pareja, quedar bien con un conocido. Antes de quedar bien contigo. O sea, tu opinión, tu presentimiento, eso que tiene cada ser humano. Los seres humanos tenemos dos estados cuando nacemos. Miedo, para el resto de la vida hay miedo y hay fe. Tú no tienes fe de que nada malo te va a pasar, ni miedo a que algo bueno te pase. Claro. Pero como nosotros elegimos cuando crecemos el miedo, los niños van y acarician un cocodrilo porque no saben lo que es miedo. O sea, yo le tenía miedo a las ranas porque mi mamá había una rana y salía corriendo. Pero yo he hablado con gente más hija de puta que una rana y no les tengo miedo. Claro. O sea, es un miedo que yo he aprendido y como el ser humano se decide por el miedo. Tú tienes una idea y la idea que tú tengas, así sea ir a las nubes, tú misma montado en un cohete de macarrones. Olvídate que si a la mente te vino, usted lo puede hacer, pero uno prefiere compartirlo con alguien porque uno no cree en uno. Claro. Y cuando lo compartes con alguien, esa persona te da su punto de vista según sus miedos, su vida, sus aspiraciones y así creces. Diciendo, yo creo que en este trabajo a mí no se me está pagando lo que es, pero bueno, no hay más nada. Déjame. Así mismo tú. Yo decía, la gente no padece de ansiedad ni de depresión. Eso es mentira. Y me pasó. Y no se llama karma y no es un castigo porque Dios no castiga a nadie. Practiquen la religión que practiquen. Dios es el centro y todas las religiones del mundo lo que profesan es ser un buen ser humano, pero no con el otro, contigo. Contigo. Y muchas veces está entre todos y cada uno de nosotros. Porque muchas veces uno mismo no es bueno con uno mismo. Es decir, a veces... No, uno se habla a sí mismo como yo no lo hablaría a nadie. Es algo que no cambié mi vida. Me trato duro, además como un pastelito y conmigo soy en la actitud. Y ese es el problema. La voz de tu pensamiento, no de tu conciencia. Mi psiquiatra me dijo un día, apaga el teléfono, apaga el televisor, no escuches música, quédate sola dentro de tu casa y mira, observa cuánto tiempo tardas en maltratarte. Nada. Nada. No tardas nada. Porque tú eres incapaz de pensar que todo esto que tienes es por ti. Tú empiezas a pensar en lo que no has logrado. Es verdad. Y empiezas a juzgarte. Eso se llama culpa. Y es el sentimiento más tonto y de menos sentido que hay en el mundo. Porque de todo lo que ha pasado, tú lo único que puedes hacer es aprender. Pero aplícatelo. Si el tiempo que tú has invertido en otras personas lo hubieras invertido en ti, te hubieras ayudado a ti y a otras personas. ¿Por qué? Por mucho que hayas ayudado a una persona, si tú lo hubieras hecho por ti, quizás esta situación que estás viviendo ahora, quizás no existiera. No existiera. No lo estarías viviendo. Y ahí voy a otra cosa que pusiste porque me gustó mucho. Uno, muchas veces, dice, no, ella se lo está haciendo a esta persona, pero a mí no me lo va a hacer. Es una hija de puta con los demás, pero conmigo no, porque ella me quiere. Eso es una cosa, un error que uno comete y también muchas veces, y me parece que te ha pasado también, es seguir confiando en una persona que ya te ha hecho quedar mal o ya te ha decepcionado o ya te ha traicionado. Y decir, ok, bueno, me pidió disculpas o me da esta oportunidad otra vez. No sé, uno a veces comete ese error en vez de cortar por lo sano y decir, mira, si esto no sirvió hoy, no va a servir mañana ni pasado. Yo te voy a decir algo, mira, a ti una persona te hace algo malo y te hace una herida, ¿verdad? Y uno tiene la esperanza, la fe, el deseo, el ego, porque todos tenemos ego. Eso de hablar de otro, de criticar a otro, de comentar y chismear de otro se llama ego. Yo prefiero que el ego lo apliquemos hablando de nosotros mismos. Empezar a hablar de sí, de mis logros, de mis cosas. Ese ego no permite que tú mires para el lado. En este mundo hay huequito, hay un pedacito para todo el mundo. Y yo te digo, la persona que te hizo daño, de verdad, de verdad, tú necesitas que te pida perdón. Eso te resuelve algo, cambia la realidad. Eso te asegura que no va a volver a pasar. Mi abuela siempre me decía, si un hombre te da la primera galleta, la culpa es tuya. De ahí para adelante, todas las demás son tuyas. La culpa es de él. De ahí en adelante, todas las demás son tuyas. La gente siempre va a darte lo que tiene para dar. Tú no tienes que cambiar a nadie. Nadie es malo. Cada cual es perfecto desde su punto de vista en su vida. Simplemente no tiene que ver contigo. Claro. Y muy importante que uno sepa que no estás obligada a aguantar a nadie en tu vida por ninguna razón. Sea quien sea, si te afecta, si te daña, si te es tóxico o tóxica. No, no lo tengas en tu vida. Tú eres libre de elegir a las personas que te rodean. De todo tipo. Desde la familia hasta las amistades. Y uno a veces tiene la sensación de que no, que esto es una relación de por vida. No, no, no. Amor. No solamente a la pareja. Me refiero a todo. Tú no tienes por qué ser infeliz y estar con alguien que te está dañando. ¿Me entiendes? A ese nivel. Eso incluye hasta la dictadura. Tú no tienes por qué soportar un Estado, una forma de vivir hasta ahí. Porque luego lo voy a conectar con la política. Porque todo esto al final, que sin duda ya yo te había escuchado ya y conecto contigo muchísimo. Tú sabes, en tu cosmovisión de la vida. Porque todos nos pasamos por tristezas, por dolores. Uno se atreve a expresarlo antes, primero. Otros por ego no los han expresado de forma pública. Pero me parece que tu testimonio es vital. Tú hablabas de depresión. Y a mí me gustó mucho, creo que no sé cuál de las entrevistas que vi tú ya, pero me gustó mucho porque tú la explicabas, creo que fue la de Toni, me encantó. Porque entonces es que la depresión, tú has comprendido, queda por tristor sostenido en el tiempo. La depresión, yo fui a cuatro psiquiatras. Porque yo, un psicólogo me vio y me dijo, necesitas ir a psiquiatra porque estás deprimida. A un nivel que necesitas medicación. Y yo soy psicólogo, no puedo prescribir medicación. Entonces me fui a cuatro psiquiatras. Todos me preguntaban, ¿cómo te sientes? Y yo le explicaba cómo me sentía. Y me preguntaban, ¿todas pensaban quitarte la vida? Y yo, no, no tanto. Y entonces, oh, bueno. Y escribían un nombre de una pastilla y ya está. Y yo decía, pero mira, qué cosas estás deprimido. Porque yo digo, ya los seres humanos estamos tan programados. Un tipo porque tiene una bata blanca, te dice, tienes esto, tómate aquello. Y tú, ay, que lo tomas. Y yo digo, la mejor medicina que hay para lo que sea que tú tienes es el entendimiento. Si tú eres capaz de entender qué te pasa, tú sales de ahí. Y yo decía, pero explícame por qué yo estoy deprimida. Y yo caí en una cosa que yo dije, la vida me castigó. Porque yo decía que la gente deprimida, la vida no castiga a nadie. Pero hay un pobre del que piense que no va a pasar por algo en la vida. La vida siempre te pone en las mismas situaciones a todos. Seas de la clase social que seas, de la economía que tengas, todo el mundo va a experimentar lo mismo en esta vida. Por eso se llama vida. No importa quién tú seas. Todo el mundo tiene corazón para la izquierda. Dos millones. Y entonces yo me encontré con un psiquiatra que no prescribe medicinas. Y él me dijo, mira, estar deprimido es estar en estado alerta prolongado. El estado de ansiedad es un cúmulo de pensamientos negativos. Entonces, cuando tú estás mucho tiempo bajo ese estado, tú terminas estando deprimida. ¿Por qué? Porque te intoxicas. Cuando tú estás en estado de alerta, cuando estás en la guerra, cuando a ti te dan un susto, tú sales corriendo y no es que tú seas penco. Es la orden que da tu cerebro. Porque hay un químico que se llama cortisol, que es el que bota tu cuerpo para protegerte. Por eso en la guerra tú no tienes el pelo lindo. Porque tu cerebro no está preocupado en que tú estés bonito ni en que tú tengas masa muscular. Está preocupado en tenerte alerta. Entonces, cuando corres un maratón, ese es el químico que tú sueltas, cortisol. Imagínate estar tu mente corriendo un maratón y tú parado así. Ese es el estado de ansiedad, ese que tú sientes. Que hay un tren que te está pasando por arriba, que tú quieres llorar, que quieres reírte, que te estás ahogando, que no tienes respiración. Y mi psiquiatra me enseñó unos ejercicios sin yo tener que medicarme. Tomé unas pastillas un tiempo de otro psiquiatra, pero las dejé. Y empecé a hacer ese ejercicio y mira, respirar es el acto que te conecta con la vida. Es lo único que tú necesitas para estar vivo. Mira qué poquito. Es eso. Y cuando tú haces cinco respiraciones conscientes, Empiezas a ver que todos esos miedos que tú tienes no son reales, no existen. Que has vivido toda tu vida asustada. Ay Dios mío, el día primero no me cansa el dinero para pagar la renta. Pero si estamos a 15, hija mía. Y al final pagan la renta el día primero que te la pagas. Y estás preocupada. Tienes más sufrimiento. Bueno, que eso lo decía, ¿cómo se llama? Bueno, el pude verdadero se podría siempre en nombre. Que el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. Porque el sufrimiento es algo que tú en realidad te estás creando. Dolor físico existe. Pero el sufrimiento es lo que tú haces. O sea, tú mismo también. En la mitad. Tú ves más por algo que no existe que por lo que ha sucedido. Hay un dicho que dice que si el problema que tienes, te pregunto, ¿tienes solución? No. Entonces, ¿para qué te preocupas? Y el problema que tienes, ¿tienes solución? Sí. Bueno, entonces, ¿para qué te preocupas? Entiendes. La preocupación no tiene sentido. Es solamente una tortura. Que uno se... Que tú tengas un problema de salud o un hijo. Yo imagino en el caso de las personas que tienen hijos, que es algo importante para ti. Si tú estás saludable, aún teniendo una condición como la que tengo yo. Porque fue lo que me dijo el psiquiatra. A ver, y si te vas a morir del tumor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir así hasta que te mueras? Exacto. Por eso yo le digo a la gente, vayan a... Sí, tú lo dices muy fácilmente, pero eso es que, de verdad, que un aplauso ahí, hermano. Si tú vas a la terapia, yo siempre le digo a la gente, vayan a terapia, aunque tú creas que no tienes nada, para que tú veas cuántas cosas tú descubres que tienes. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Que por eso mandamos pancarazos a la gente, que por eso nos alteramos. Yo estoy... Yo no me puedo alterar ni aunque quiera, porque he descubierto que no vale la pena. ¿Para qué? Estás en un estado como... Y te voy a decir algo. Pero hay una cosa que a mí me gusta, y por eso te sigo en Instagram, y no es para nada probablemente lo que tú piensas, a mí me gusta reírme. Yo, un momento en esto, como cuando tú estás mucho tiempo denunciando las cosas que están pasando en Cuba y todo, hay un momento en que te hundes en la miseria, porque es demasiado dolor. O sea, tú estás viendo el dolor de las madres, el dolor de los opositores, el dolor de los presos. Vives en un dolor. Yo he llegado a tener una bronca familiar un 31 de diciembre porque dijo que Tania Bruguera estaba en un hotel en vez de presa. Por ejemplo, vaya, para que tengas una idea. Así es. Y se acabó el fin de año. Se acabó el fin de año. Entonces, yo tuve que buscar un mecanismo porque me enfermé, literalmente, de dolor. Y tuve que buscar un mecanismo para yo descompresionar mi mente y no estar yo misma, por mi propia voluntad, en estado de alerta permanente. En estado de dolor permanente, porque yo estaba 24-7 en el teléfono, Cuba, 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 Cuba. Y, por tanto, eso me estaba matando, literalmente. Tuve que hacer un stop y decir, espérate, yo necesito, ¿qué necesito? Comedia. Vi un video de una loca que decía, yo no me morí porque yo estaba, dije, comedia. Nos retiramos, mi familia y todos nos fuimos por una casa en el campo y lo único que hicimos fue ver comedia. Y comedia, y comedia, y comedia. Y yo dije, bueno, pues, ¿dónde están los cómicos cubanos? Voy a seguirlos a todos. Vamos a seguir a todos los cómicos, nada más que voy a ver Friends. ¿Y qué hice? Yo tengo mi tiempo ahora. Y como las personas salen a correr, ahora va al gimnasio, yo tengo un niño pequeño, no tengo tiempo de ir al gimnasio. Lo que hago es sentarme y desconecto el chat. WhatsApp no existe, Cuba no existe en este momento. Y yo voy a coger mi hora para reírme. Y me voy a reír con Friends, y me acuesto por la noche, y me pongo un audífono, Friends. Porque me veo que aquí no hay quien viva y la que se avecina todo el tiempo. Se une, se une. La risa es una meditación. Hablando de esto, entre las pilas de cosas que yo he hecho es que me puse a estudiar un poco de metafísica. Porque la metafísica te hace entender, y entiendes un montón de cosas. Y en uno de los principios de la metafísica dice, la mejor manera de aprender a evadir los pensamientos negativos es el humor. Eso es verdad. Cuando te plantean las cosas desde el punto de vista del humor, en el humor se dice la verdad es el más grande del mundo. Tú puedes ofender a una persona haciendo humor, y la persona está partida en la risa, y tú, y yo te estoy diciendo de comer mierda más antes. Pero es para que tú veas que todo es el enfoque que tú quieras darle en la vida a las cosas que te pasan. Y la chacha es mi alter ego, es mi otro yo. Cuéntanos de la chacha. Cuando yo hago chacha, yo me siento mejor que cuando soy yo. Te lo juro por mi madre. Porque la chacha es mejor que tú. A pesar de que la chacha es un personaje que puede parecer que tú dices que es fula. Porque dice las cosas a vos quejaros, y a la chacha le preguntan, y a ella dice, a mí no me gustan los programas de nadie. Y yo no veo nada de nadie, a mí no me gustan los programas de nadie. A mí no me gustan los programas de nadie. Sácate las cejas. Porque estas son mis cejas. Así deberíamos ser los seres humanos. La verdad. Tú quieres que te diga cuál es el público más grande que tiene la chacha. Los niños. Los niños. Eso te iba a decir. Y los niños no mienten. Y yo estoy sobre la mitad de lo que yo hablo, los niños no lo entienden. Cuando yo hice el show de mi cumpleaños, yo estaba lleno de niños. Lleno de niños. La niña de Vladimir, escudero, que me conoce desde que nació esa niña, pero ella no asocia que yo soy la chacha. Claro. Y eso que eres otra persona. El día después de mi cumpleaños, a mí me llamó Vladimir para decirme que me hiciera pasar por teléfono porque yo era chacha. Que la niña de Vladimir, cuando me oyó, me dijo, qué buena persona es chacha. Y es que la chacha es la vuestra persona. Es que ella no es mala con nadie. Ella lo que pasa es que es un mundo y no le importa más nada. Y además, espérate, ella está diciendo que es buena persona la chacha y la chacha empieza, asquerosa. ¿Cómo estás? Pero es por la caqueta y por la muerte, no la muerte del ego, sino digamos del dominio del ego, que la chacha como ejemplo, como alter ego, mirándolo en distancia, tú sabes. Pues tiene, porque es lo que tú dices. Dice, las cejas son mías y yo estoy preocupada porque tengo dos pelos parados, por ejemplo. Exacto. ¿Entiendes? Y me entretuvo un momentico porque alguien me puso que tenía el pelo parado, que fue en los de Moscón y a mirar. Pues sí, vámonos bien. La metafísica es eso, aprender a separar tu físico de las metas espirituales que tú tienes en esta vida. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver lo que la gente piense y opine de lo que está viendo parte de su visión de la vida. Ay, oye, estás toda ama, estás toda despeinada. Esa es la visión que tú tienes de una persona que no está peinada. Muchas veces uno proyecta sus propias inseguridades o sus propios problemas en las otras personas. Y es también muchos en quienes nos han atacado, que nos achacan debilidades, oscuridades, que no tenemos. El que juzga procede, el que juzga procede. Y yo te digo una cosa, yo hice un live con la Chacha y Serrano hablando de todo esto que pasó en las redes con Jessy, con la diosa, con las intubales. ¿Cómo se llama? Es un live que hicimos en Instagram hace el jueves pasado. ¿En tu cuenta? En mi cuenta está en la de Blaventos, tienen que verlo, porque hemos dado un clase de... Bueno, bueno. Yo hice el live con un cucharón para tomarme la caduce, la sin tumbares. La Chacha decía, aquí estoy para esperar la caduce, la sin tumbares, mira. Porque supuestamente nos habíamos encontrado en Dominica, en Serrano, no tenía internet en Cuba. Y yo les empezaba a contar qué era lo que había pasado. Ay, qué buena, qué buena, qué bueno. Habíamos que si había hablado de ustedes. Hablamos de... Ah, qué buena está esto, de la... ¿Y tú puedes creer que hay gente que se ha puesto brava conmigo por lo que yo digo de Chacha? ¿Se ha puesto brava? Se ha puesto brava, se ha puesto brava, se ha puesto brava. Dime cuál es el... Ese, mira, el que está... Ese, ese, ese. A ver, un pedacítico nada más para un abreboquita. Ahí está empezando. Ese es un poquito más para la pelota. Están estas flores, Chacha, yo con todas... Pero las flores, Chacha... Anda a... Oh, yo quiero las flores también. Oh, my God. Dice, se calentaron los labios en Dominicana. Ay, Dios mío. Pero yo, la Chacha, que estábamos en Dominicana y la gente se creyó. La gente se creyó que estábamos en Dominicana. A mí me da una gracia. De verdad, se creyeron esto todo. Es la misma cuarta pared rota, ¿no? La famosa cuarta pared, pero en internet como que... Mira la piedra. Sí. Ay, Dios mío, el santo. En lo que llega el momento de ese, porque no lo puedo correr, no sé por qué. O sea, en cuenta es difícil. Decirte que algo hablaste de la metafísica, que a mí también me ha ayudado muchísimo, porque la metafísica tiene, cómo decirte, te da como consejos prácticos. Si tú no quieres pensar en esto, tienes un miedo, pues tú coge, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y repítete eso mentalmente, o lo que tú quieras, mi perra me encanta, mi perra me encanta. O sea, y hasta que se te quita el pensamiento. O mira, tienes que buscarte en Metafísica el libro de... Ay, bueno. ¿Tú ni mente? ¿Tú ni mente? No, de Saint... Espérate, si lo tengo aquí mismo. Saint Germain. Oh, Saint Germain. Que te aplica el... Para que aprendas a aplicarlo para toda tu vida, que es la salvación de todo el mundo, que es el yo soy. El yo soy. Esta es la frase. Yo soy, yo soy, yo soy opulente. Porque lo que te explica la metafísica es lo que yo siempre había dicho a la gente, y la gente me miraba como diciendo, ¿te crees cosas? No me creo cosas. Yo le decía a la gente, Dios está dentro de mí. Yo soy Dios. Yo no me tengo que portar bien porque le tengo miedo a Dios. Yo no creo en ese Dios que te castiga. Porque qué tipo de padre es ese. Mi mamá me castigaba y me pegaba todo el tiempo. Aquí somos muy metafísica. Aquí es una casa que podremos textuliar hasta pasado mañana. Porque aquí somos muy espirituales. Al final te haces daño a ti mismo, porque todos somos Dios y parte. Entonces cuando tú haces daño a otra persona, lo único que estás haciendo es dañarte a ti mismo, porque como en Avatar todos estamos conectados. Todos somos parte de la misma energía al final. Y esa es la filosofía de la metafísica. Tú sabes lo bueno que es descubrir que una persona te puede estar hablando en mala forma y tú decirle así despacio, ¿tú estás bien? Es un poder, es demasiado poder, es demasiado poder. Es un gran poder. Es un gran poder, sin duda. Que una persona te mande un mensaje diciéndote horrores y que tú le contestes para atrás, está bien, gracias, te quiero mucho. A eso aspiramos todo, la verdad. Y por eso el humor es tan importante, porque yo misma, a mí, yo tengo un sentido del humor muy difícil. Yo soy muy difícil con él. Yo no entiendo ese arcanismo ni la ironía. Yo tengo un problema con eso. Entonces me ha costado mucho. Me cuesta reírme. Yo me cuesta mucho, pero me cuesta reírme. Es rarísimo. Y la verdad es que a veces yo digo, y ahora que lo estamos conversando, situaciones que si yo le hubiera puesto, si yo me hubiera alejado un poquito, y le hubiera puesto un tono de humor a esa situación, yo no hubiera encabronado tanto. Mira, Ana, hace chistoso. Hace este ejercicio que no falla y no necesitas ni siquiera humor. Cuando tú estés así, esa cosa que le da a uno por dentro, que le tiembla el labio de abajo. Y uno se empieza a poner morado. A mí me pone mal esa falta de negra. Bueno, no me ponía negra antes. Mira, respira y no es mentira. Cuenta hasta 10. Para que tú veas como cuando vuelvas a leer te va a dar risa. Porque tú dices, esa es esta persona, pulso. Calla a tu hijo. Y a lo mejor ni siquiera lo contenta. No, pero yo no te voy a avanzar. Mira, la persona te puede atacar. Una persona puede atacarte. Puede decirte fea. Puede decirte imbécil. Puede decirte hija de puta. Puede decirte lo que quiera decirte. Que te va a hacer una caldosa con los huesos de tu madre. Puede decirte lo que quiera. Esa es esa persona. ¿Tú sabes cuándo tú empiezas a ser parte de eso? Cuando tú le respondes. Y cuando dejas que te afecte. Cuando dejas que te afecte. Es que tú respondes porque te afecta. O sea, yo estoy viendo tu proyección. Ese es tu espectáculo. Y yo lo recibo de manera neutral. Yo le digo a la gente. Yo quisiera que tú el que se cague en mi madre de verdad hiciera la prueba de nada más de bajarse los pantalones al lado de mi mamá para que vea cómo pierde la vida el mundo. Porque a mí me cago en tu madre. Yo le digo, ay niño, dale, ve. Te voy a dar su dirección. Para eso te vas a poder caer en mi mamá. Te vas a sobrevivir eso. A ver si vas a sobrevivir. No, no, la de ahí. Sí, verdad. Tú no puedes dejar que lo que una persona. Mira, si tú fueras una homeless abajo de un puente la gente diría pobrecita. Tú nunca has visto a nadie diciendo los homeless incapaz, imbécil. Nadie se mete con nadie que no sienta que es una amenaza. Y el ser humano que se siente amenazado por otro es porque se sabe poco. Porque se sabe menos. Pero eso es un problema personal de esa persona. Yo sí no soy como tú. Y tú no me vas a arrastrar nunca más porque yo por momentico, como no tenía clara quién yo era, yo por momentico me ponía en la vida y pasaba por los estados de todo el mundo que me rodeaba. Ya no. Y uno va transitando por toda esta generidad de todos, de todos. Antes a mí me llamaban y me decían hay una fiesta a las tres, hay un no sé qué a las cuatro y mira, necesito que vengas a ayudarme a mudar. Y yo hacía todas las cosas. Yo no voy ahora a ninguna parte porque yo me sentí un día y digo yo me he mudado en este país cuatro veces sola. Sin nadie que me ayude. Sola. Si yo he podido mudarme sola, ¿por qué no se pueden mudar solos los demás? No es que yo estoy siendo mala, es que cada cual tiene que desarrollar su supervivencia. Nada que te manda a la vida tú no puedes hacerlo sola. Ay, tú me puedes acompañar a la esquina. ¿Por qué? Tú no puedes ir sola. Ay, yo no quiero ir sola a la playa. Es que la playa tiene más agua o más arena o más sol cuando tú vas acompañada. No seas tonto. No. Ay, el mes que viene, si tú le preguntas a una mata qué día es hoy, te va a decir hoy. No sabes si es 3 de agosto, 5, 10. ¿Qué hora es? Ahora. Ahora es una persona que decía de 1 a 3 voy a hacer tal cosa, de 3 a 4. No estoy viviendo mi vida relajada. Yo no estoy ni preocupada. No estoy ni preocupada. Tengo claro lo que quiero hacer. Estoy bien. Habrá gente que dirá que estoy haciendo mucho. Habrá quien dirá que está haciendo poco. Problema de ellos. A mí me alcanza todo. Yo estoy bien. Sí, no, no. Y tú también decías una entrevista que me encantó. Es lo que tú al principio comenzamos, que es muy interesante todo esto. Y todo esto conecta al final con Cuba porque siempre yo estoy aquí pensando, estoy pensando en Cuba, en la causa. Mami, ¿tú sabes qué me dijo mi psiquiatra que es colombiano? Dime. Me dijo la sociedad cubana necesita todo de ir a terapia. Ustedes son los distintos al mundo entero. Mira, eso es lo que genera el que tu mamá te entre a golpe porque tú rompiste un plato, porque tú rompiste un vaso, porque no hay. Eso se llama apegos. El cubano es la persona que más apego tiene a todo, a gente, amigos. Por eso el cubano quiere ir a comer con el amigo del trabajo, quiere ser amigo de... Ay, ¿por qué mi jefe me habló de esa forma? Ay, por eso te lo tomas todo personal, porque desde que naces viven cuatro generaciones en tu casa, tu abuela, tu tía, tu mamá, tu papá. Más los vecinos. Y los vecinos. Y los vecinos. Entonces, no puedo romper esto. Mira, mi psiquiatra me dijo, ¿cuántas cosas tú tienes guardadas? Y yo le dije, no. Y yo le empecé a enseñar el pulsito de cuando yo nací plástico que dice la Jari Fernández. Y me dijo, mira, esa porquería, porque eso es lo bueno de un psiquiatra y el psiquiatra no se... Tú le dices, ay, y el psiquiatra está así mirándote porque sabe que no te pasa nada. O sea, el tipo no se siente identificado con tu dolor. Está neutral. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dices, no, yo soy mi propio psiquiatra? No, porque tú te practicas la compasión. Y no, no puede ser. El psiquiatra me dijo, mañana te vas a morir o vas a perder la conciencia, la memoria, y van a venir a decir esta mierda plástica y la van a botar. Tú no te acuerdas de ese día con ese pulso. Es imposible. Son apegos que tienes. A tonterías. Con las cosas físicas lo haces aquí adentro también. Sí. Yo cogí una java y boté. Cosas que yo decía, no, esto lo voy a dejar para después. No, y lo he botado. Y ahí. Y lo he botado. Eso es un ejercicio increíble, caballero. Es verdad. Aprendes el desapego. Nosotros, eso de que los hijos tienen que tener 30 años y tienen... Yo tengo que ver con quién está hablando. No, señores. Tú trajiste un ser al mundo a que sea libre. A los hijos hay que enseñarlos a eso, a que hagan lo que quieran. Si yo tengo un hijo y antes decía, mi hijo no va a pintar y la va a ir. Oye, que pinte, que eso se le va a quitar. Tengo todas las paredes pintadas. En su casa, que pinte. Que no tenga miedo a decir lo que quiera. Que pregunte por qué de todo lo que le dé la gana. Que no haga lo que le mandan en la escuela si no tiene deseos de hacerlo. Porque eso es crear un ser libre y estamos tan y tan y tan programados que por eso la sociedad joven hoy va a loco. A lo loco porque los padres se han preocupado por darle tanto iPad y tanta piscina a los chiquitos que no saben con quién se escriben sus hijos ni qué escriben. O sea, los padres trabajan tanto para supuestamente darle una buena vida a sus hijos que la verdadera buena vida que es la de conversar y enseñarlos a vivir no se la dan. No. Porque eso mismo de un padre que el hijo se va para la escuela con una pistola o que descubre a los 12 años que el hijo anda con un par de tacones puestos. ¿Dónde tú estabas? Así mismo. No, porque hay que darle su espacio a los hijos ningún espacio. En mi casa yo no podía estar encerrada en el cuarto tres horas porque mi mamá me abría la puerta que tú haces aquí encerrada. Y hoy en día el niño está llorando dale la iPad. No. Tu hijo está llorando por algo y tú tienes que saber tú eres y menos y menos puedes estar en una directa una directa por ahí hablando despotricando y eso con los críos llorando llorando hay caballero que loca está la gente que loca muy loca muy loca la gente está muy loca la gente necesita psiquiatra la gente de verdad necesita psiquiatra me gusta todo lo que estamos hablando las redes mira cuando estamos hablando de todo esto siempre apunta a todo ese despertar y creo que hasta compartimos eso sin duda por diferentes razones esta despertar esa necesidad de la de la concentración del hoy de la hora de no dejarse llevar por las bajas pasiones porque somos personas también yo creo especiales humanas todo eso no es complicada y se destellan al mismo tiempo no todo esto apunta a un a un descubrimiento del yo a un quererse a una autoestima a un ir a ti yo creo que esto y además hablamos del humor hay dos cosas importantes que quiero tocar primero llevándolos a la política a la sociedad el humor es vital para la vida de todos nosotros e incluso para la lucha vemos como el humor ha sido tan importante para derrotar dictaduras para el 11 de julio hasta para el 11 de julio porque si llegamos al 11 de julio Díaz-Canel a ver la pérdida de autoridad del señor Díaz-Canel del dictador Díaz-Canel pasa porque se le ha dicho Díaz-Canel sin nada sin nada sin nada sin nada el bullying el meme el desprestivo ha sido demasiado eso es bueno y lo otro es lo del yo el cubano dice yo no salgo a la calle porque un palo no hace mucho porque estás mirando para el otro mira como conecta con todo lo que hemos hablado a nivel personal sabes lo que te parece que estamos hablando de una cosa pero vamos a llevarnos hasta acá porque me resulta de verdad que genial esa conexión entonces no, no hasta monte no, pero es que tú no tienes que mirar y todos pasamos por ahí porque nos educaron así nos educaron hablando bajito nos educaron desde el miedo desde la preocupación que la preocupación no es nada más que fe negativa es la esperanza de que algo malo va a suceder en vez del positivo es algo malo hacer como algo ser no puedo me preocupo y no de ahí no salgo ese estado mental entonces el cubano este bueno yo no salgo preocupados a la gente porque tú estás mirando para el otro es una potencial cual de autoentenderse como individuo que obviamente va a morir porque el colectivismo socialista que nos decía que los intereses de la paz estaba por encima de los intereses personales nunca olvidar mira que floja que adoctrinamiento tan grande los intereses que en realidad del partido como dice están por encima de los intereses personales no tú eres lo más importante por eso cuando vamos a la unidad a mí a veces me resulta raro porque el problema es que la unidad es algo que no podemos controlar y aquí hemos hablado de que tú tienes que enfocarte en lo que tú puedes controlar como individuo y que tú puedes controlar como individuo pues el coraje la valentía la ansiedad de entenderse que tú mereces una vida más digna la unidad no está en el número que seamos ahora está en el número de personas que tengan el mismo interés y en Cuba todo el mundo quiere ser libre no me pueden decir entonces no hace falta que yo me ponga de acuerdo contigo porque no hace falta llevamos 64 años padeciendo lo mismo tú quieres frase mira te lo juro por mi madre yo nunca más en mi vida he podido ver ni un programa ni una película cubana ni una canción cubana porque lo digo y digo que es malo me pongan la música que me pongan no sé quién que ganó un Grammy malo que música más mala más fea mediocre veo las películas de cine cubano que yo decía que buenos actores malos malos pero cómo vas a ser buen actor si tú no consumes si tú no conoces si tú eres una gente con cero conocimiento el artista se nutre de conocer yo hice la película Los aretes que le faltan a la luna que supuestamente era una persona que regresaba a Cuba después de haber perdido su amor y yo vi esa película otro día y yo dije mi madre esto merece que uno lo hiciera de nuevo porque qué mal qué mal he tenido tu sentimiento qué bien yo me sentía en esa película porque tenía estaba casada con un tipo que tenía dinero y no es verdad no lo es porque el cubano se pasa la vida o despidiendo y quedándose o despidiéndose yéndose bueno yéndose qué sé yo cómo se dirá yéndose y que el cubano que viene para este país caballero no tiene ni siquiera la menor idea del trabajo que pasa el cubano que se queda en Burundi aquí todos tenemos permiso de trabajo aquí todos tenemos y aún no teniéndolo van ahí a protestar no porque yo no quiero ir a los 20 yo quiero a Parol y tú los ves ahí protestando con unos tenis y unos ropas de dónde en tu país que es donde tú tenías de verdad que formarla de dónde tú cómo tú estuviste todo lo que tienes puesto entonces no hay unidad no tú sabes que lo que pasa es que el cubano ha perdido el principio y la dignidad eso sí la vergüenza la vergüenza y cuando no hay principio los libros tienen un principio las novelas tienen un principio tu programa tiene un principio cuando no hay principio no hay historia no hay nada entonces somos incapaces de sentarnos a pensar qué cosa tan horrible decir patria o muerte oye qué muerte de qué se irá a morir tu madre pero yo no qué patria ni qué muerte ni qué nada mi vida y la de mis hijos entonces increíblemente los malos pasamos a ser nosotros y los que estamos aquí en este lugar también nos fajamos entre nosotros y el cubano tiene el concepto de salir y grité un día yo soy más patriota que nadie y eso se llama ego o porque estás en Cuba o porque estás en Cuba tienes más derechos que nadie y eso es todo son salidos de adoctrinamiento desmiénteme de la dictadura al final todo el que ha gritado en Cuba ha gritado por un tema personal yo no he visto a uno solo ni artista ni influencer ni nada de los que estamos aquí porque todos salimos juguendo yo no porque yo no me fui por política a mí me reclamó mi papá yo vine con un avión con residencia con el fideiro y pago y nunca he cogido aquí ni un fútbol jamás pero venimos para acá y decimos no porque el que hice por la libertad la que hice por la libertad de Cuba fui yo ¿qué hiciste? tú fuiste para fuera a un hospital materno a gritar porque no había luz sin tú estar adentro ni un familiar tuyo porque eso es hacer por la libertad de Cuba no que tú tengas un problema no claro allí y aquí si el problema es mío personal yo voy a salir a discutirlo ah que hay en Cuba quien no sale a discutirlo incluso hay quien sale a discutirlo no tiene megas para ponerlo en un live y le entran a palo y lo meten preso también ¿por qué nunca nadie fue a hacer un live alante de las prisiones donde están los presos el 11 de julio? de donde están los presos de toda la vida ¿por qué nunca nadie fue para casa de Berta Soler para el frente de casa de Berta Soler a decir si le van a dar y le van a parquear la patrulla aquí yo voy a estar aquí para que me dejen todos esos que hoy están hablando desde aquí y que te quitan autoridad porque estaban en Cuba el 11 de julio estoy hablando y ahí me encanta que hagas esa esa salvedad porque en esa superioridad hablan todos desde Junior hasta Mónica Baró hasta la Zailida Amarillo Carolina Herrera o Ferrero o como se llame no mira yo te voy a decir algo ¿qué es más de eso? esa gente siempre me parecieron muy demagogos puro y aquí no va a pasar nada estamos buscando un intercambio pero por ejemplo a mí me impactó cuando la diosa dijo eso que dijo en esa directa con Jessy cuando ella dijo ninguno de los influencers no ha hecho nada por la libertad de Cuba yo sí he hecho por la libertad de Cuba ¿qué tú hiciste por la libertad de Cuba? ¿pedirle perdón a las cintumbares? ¿en serio? no claro lo iba a ir claro yo creo que hay bueno lo que tú estabas diciendo no hay nada era de lo que estábamos hablando ahorita yo no creo en segundas oportunidades ni creo en que tú te retrates tú te retrates porque tú te diste cuenta que se te fue la lengua y te echaste para adelante pero eso que tú dijiste en ese momento es lo que eso es lo que tú piensas eso es lo que tú sientes ¿qué pasa? venimos brutos de aquella dictadura que nos crea el ego de que creemos que nosotros lo sabemos todo y estamos descontrolados de la vida no nos sentamos a pensar en consecuencias en que eres egoísta en que estás partiendo de un criterio muy mal pensado muy mal elaborado y muy mal llevado a cabo de todas formas lo peor que le puede pasar a un ser humano es retratarse de lo que hace pero te voy a decir ahí discrepo ahí discrepo porque tú tienes que tener la posibilidad de rectificar cuando te equivocas o sea tú tienes que pero cuántas veces decir reconocer tus limitaciones dame un segundito tú tienes que saber reconocer tus limitaciones y decir en un momento dado me equivoqué yo salí de Cuba como muchos siendo media socialista porque lo que yo conocí era la izquierda y apoyando el levantamiento del embargo pensaba que eso era lo correcto y tú vas amaneciendo en esto y te vas dando cuenta y por eso te decía que a medida que tú vas viendo la realidad cuál es tú te vas dando cuenta y te vas radicalizando y te vas dando cuenta que lo que necesitamos es eliminar la dictadura que no se trata de mandar jeringuilla mandar un contenedor de mandar lo que tú quieras es como tirar cosas en un hueco que no va a a llenarse nunca porque es un hueco infinito entonces yo sí creo que si tú te equivocas y tú dices una barbaridad como que nosotros somos todos unos oportunistas que estamos aquí por dinero que los influencers lo hacemos no porque nos importe la libertad de Cuba tú tienes que tener la libertad y tenemos que ser digamos no es que demos una segunda oportunidad es que tú reconozcas lo que es correcto cuando tú estás en lo correcto esto es algo porque hemos tenido diferencias Ana y yo que Ana dice no me lo creo y a Otavola le pasa lo mismo dice no me lo creo yo puedo entender eso pero estratégicamente hablando si queremos tumbar la dictadura toda la gente que venga que regrese los hijos pródigos los necesitamos los necesitamos y más en este momento que ahora vamos a entrar ahí y te invito a que te quedes porque cerramos la semana con un ataque nuevamente del señor pasivo que es el que le pega a las mujeres el que le pega a las mujeres alegadamente que cerramos la semana que le dio un galletazo a una no 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 muy fuerte el que le dio una galleta a Lieti Chaviano él le dio una galleta a la gente nosotros le llamamos a laena a todos y la palabra de las casas fortunas se apanda yo la saqué porque Lieti Chaviano estaba en el comedor y él estaba en la cola y Lieti le dijo ay Fran a ver Zapanda vaya y él le dijo oye si me dices Zapanda de nuevo te ponen ahí y ella le dijo Zapanda y él le metió un galletazo no bueno ella le dio dos a él y más esto es lo que fue muy bien muy bien eso era lo que venimos al mundo cuéntame de esta historia te cuento de esta historia porque ahora él nos ha tirado varias veces pero aquí él nos va a atacar otra vez y te voy a decir que esto viene a cerrar una semana de lo que nosotros consideramos que es una medida activa de la dictadura contra los influencers la dictadura lleva varias semanas haciendo un ataque desde muchos flancos hacia los influencers ¿por qué razón? porque como te decía cuando tú empiezas a descubrir la verdad de lo que pasa en Cuba pues sencillamente no puedes estar a favor de la dictadura no puedes por eso es que uno dice son agentes de influencia el Gennady el Junior el otro y el otro porque cuando tú a pesar de lo que estás viendo continúas pidiendo negocios para la dictadura apoyo y tonterías de ese tipo tú te das cuenta de que es forzado porque una persona cuando tú de verdad eres humana y tú ves la injusticia ves la tortura de todo tipo a la que es sometido el pueblo cubano tú no puedes estar a favor de tener nuestra concesión con esa dictadura por eso sabemos que son agentes de influencia o tontos útiles pero retrasados mentales mucho menos yo entiendo un cubano yo entiendo un cubano que dentro de Cuba te diga ese planteamiento pero fuera eso no es verdad tú estás trabajando ay me vas a perdonar pero yo siempre pienso tú estás trabajando para alguien hijo mío entonces te voy a decir algo cómo trabaja la dictadura nosotros llevamos muchos años haciendo esto hemos lidiado con todo tipo de opositores con todo tipo de chivatos con todo tipo de gente y te podemos decir a las claras que hay gente que te va a tratar de influenciar que tú no sabes ni quiénes son y vienen a tratar de decirte oye Ana no sirve oye no sé qué cosa aquí hay mucha gente clarias tenemos por ejemplo que nos dicen ustedes no copian a Otavola ustedes son mejores no tienen que ser una copia de Otavola ¿me entiendes? y lo que están es trabajando sobre tu ego y al final no quiero decir mañana me pago con Otavola que yo soy sobre el Estado sino que tengo un grupo de gente haciéndome una influencia si ellos logran coger a una persona que tiene tu confianza a un primo a un hermano a tu marido a alguien que te coma el oído ¿verdad? pues ellos logran esas cosas y por supuesto tienen gente entrenada y pagada lo sabemos bien y otras enamoradas como Ana Belén Montes que era una espía que estaba enamorada de la causa cubana que lo hacía de corazón y era tronco de espía con el número secretos claves instrucciones etcétera etcétera todo eso existe bueno nosotros hemos visto esta semana la culminación de una medida activa que ellos están desesperados porque no han logrado romper la unidad que existe entre un grupo de influencers entre los que nos contamos que no es que nos pongamos de acuerdo ni somos un CDR para atacar a nadie sino que tenemos sencillamente primero una amistad entre todos que aunque no estemos de acuerdo muchas veces lo conversamos y segundo hay algo que es muy importante que tenemos criterio propio que aunque Alex diga esto no es que vamos cívamente por ahí es que coincidimos con Alex en muchas cosas es que mira natural uno coincide con Alex otra bola porque ha pasado el tiempo y muchos nos hemos tenido que tragar los desacuerdos con él porque te ha demostrado que por loco que parezca es como dice el tipo entonces te caiga bien o mal te moleste que sea exitoso o no es como la gente no todo el mundo copia a Alex otra bola la cosa el formato de su programa y a quien vas a copiar al que no se le conecta nadie exacto si tu vas a empezar a programar las redes el único en todo youtube no es en Cuba en todo youtube la única persona que tiene un programa en vivo que dura tres horas y media es él y que conecta 20.000 personas que conecta 20.000 personas yo te estoy diciendo que el presidente te habla de política y quieres agarrar por el cuello al político y con la misma te partes de la risa porque te mete un chucho de eso por eso te lo comes porque es el tipo que ha descubierto hablarte de política y hacerte conciencia para todos los gustos para el que le guste el cuero para el que le gusta un poco la ejeputada para el que es radical él ha sabido conectarse por eso es el único cubano con mercado caballero el único cubano que dice me voy a parar en ese esquino y van 20.000 gente es él no hay nadie pero por eso tener el ego sólido dominado tú sabes con los pilares las columnas éticas tuyas espirituales mentales son tan importantes porque siempre mira como todo se conecta todo lo que hemos hablado pero es que el problema de ego es que se fajan todos con otra ola claro que te trabajan que te trabajan en la mente que te trabajan en la mente en el sentido que por ejemplo te sacas tú no copias a otra ola tú estás de acuerdo con otra ola en todo si tú no eres un ego débil fíjate estás usando un buen uso del ego no del ego cultural sino del ego como estructura psicológica de cada ser humano que tiene yo el otro que está por el inconsciente bien si tú no estás solido entonces tú caes y tú lo empiezas a llevar y decir no pues yo quiero demostrar a la gente que yo tengo criterio propio y por tarde de eso pues entonces le voy a contar a Alex un ejemplo en algo que no tiene sentido a un hombre de la explicación y termina tú dañándola a ti mismo esto lo hemos visto muchísimo y cediendo al de eso a la dictadura que lo que quiere desunir y te voy a decir una cosa la unión pasa por la alianza natural y aquí quiero que escuche todo el mundo que abra los oídos bien lo que voy a decir aquí en este momento en efecto la unión entre las personas que tienen el mismo objetivo es muy necesaria y muy importante y por eso tantos ataques durante estas últimas dos semanas a todos los influencers a querer desacreditarnos a nivel personal a querer desacreditarnos en las motivaciones que nos llevan a tener estas posiciones estas denuncias hacer este trabajo diario ellos quieren hacer parecer que nosotros no nos interesa realmente la libertad de Cuba que lo hacemos por un interés personal y por qué quieren hacer eso porque existe una alianza natural no es que somos perros de otra ola ni porque ni siquiera porque decimos es nuestro pastor si escuchamos su prédica pero cada cual tiene su punto de vista en muchas en muchos aspectos y su criterio propio eso es una alianza natural no me pidas que me una con Milanés que está diciendo llamando a la guerra que no hace y está recogiendo dinero por una guerra que no hace y al mismo tiempo es el representante de Gandhi el Gandhi cubano que es Coco Pariña que hace 3.000 huelgas de hambre que hasta nadie se cree y eso son todas opiniones y ahora me quiere demandar por mis opiniones igualito que la dictadura hace que pretende callarte y Jessy sale por otro lado oye mira a ver lo que tú estás diciendo porque también te voy a demandar porque me estás quitando dinero mis contratos imagínate los contratos de Jessy Wall yo los estoy afectando entonces ¿qué pasa? no existe unidad posible con esas personas no existe unidad posible con quien hace ese trabajo de descrédito continuo contra los lo bueno es por la libertad te dejas de desacreditar quien no quiere creer en ello porque si te los pones a ver a todos son unos payasos son unos payasos cada vez que yo busco a alguien hablando de los contratos me dan ganas miren a qué contrato mira vamos a ver a los payasos los principales payasos son estas personas estas personas son los payasos principales de todo perdón yo me gozo de yo estoy disfrutando tanto de este aquí está Jari de verdad es un placer es un placer es un placer es un placer es lo más contento de estar aquí me gusta mucho que hagas esa referencia que todos son unos payasos porque vamos a la lista yo la había apuntado la lista de personas que han estado atacando a todos los influencers y diciendo que nosotros no nos interesa la libertad de Cuba que lo que nos interesa es el dinero ok y en esa lista están por supuesto pasivo black se agregó a esta lista aunque ya venía días en eso tenemos en esta lista a Jesse Wall tenemos en esta lista a Manuel Milanés a Coco Fariñas a Mónica Baró a Gennady a Junior Junior dijo algo del dinero no me acuerdo pero bueno tampoco es que está muy capaz es lo mismo es una lista a la mosquí a la gente chocolate y lamentablemente ah chocolate ahora chocolate le sigues debiendo tres mil dólares y tú a veces oíste cuando quieras papi y lo pagas lo pagas y además haciendo un post publicó un post ya el lunes hablaremos de eso que no lo escribió el chocolate yo lo leo cualquier persona normal yo cuando lo leo y sabe que eso no salió de la mano de chocolate o sea ni de la mente ni de la mano de chocolate porque el chocolate imagínate tiene una elocuencia que para que te cuente muchacho mira como escribe y canta te digo la papaya con maldad es porque tiene una distancia poética que se toma mi amor y bajanda y bajanda o sea por favor un poquito no nos insulten la inteligencia ok entonces este es el grupo de personas que se ha dedicado en los últimos tiempos a atacar la credibilidad de los influencers cuando usted ve esa lista de gente óigame no tiene ni que mirar para qué lado se va a poner usted me va a decir si se va a poner del lado de esa gente o del lado de Alex Otavola Carlito Madrid la señora las emociones Robertico y Alicia la sede pensante mira no tienes que ponerte por si eres un acomplejado no tienes que ponerte del lado de nadie tienes que prueba ponerte en el lado de la verdad y de la humanidad a ver para qué lado tú vas a ir estoy de acuerdo exactamente olvides de ponerle nombre a tu team no no llaman a esta gente que estaba conectada caramba no tienes que no tienes que ponerte de parte de nadie ni estar bajo el nombre ni la idea de nadie es simplemente lógica verdad y humanidad si estás en el equipo contrario es porque no no eres nada eres un ser humano de mierda para llamarlo como es totalmente gracias gracias eres un mojón me encanta mira hemos tenido un oído de Spinoza a San Germán a los chocolates por eso yo creo que te digo ya completamente al bajito completo déjame recomendarte Sahari mira a Santiago Santiago es un amigo nuestro que el miércoles que viene va a tener una masterclass gratuita para hablarnos sobre su grupo de meditación su grupo de crecimiento espiritual su grupo y la verdad es que Ana y yo vamos a estar ahí que estamos invitando vamos a invitar a la diosa vamos a invitar a toda la gente que necesita de verdad un poco de ayuda a Jessy le vamos a mandar el link a todo el mundo vamos a estar después del programa de Otahola a las 8 y media para que a relajar y a meditar con Santiago para ver que es lo que le ofrece y todo eso así que te invitamos a ti y a todas a que se sumen a esa masterclass gratuita el próximo miércoles después del grupo del programa de Otahola ok si no si quieren ver más o menos de que va vayan a Santiago de Otopía que es un amigo de esta casa revoltoso VIP además que estuvo con el Papa Juan Pablo II un hombre que tiene mucha sabiduría y mucha espiritualidad así que te lo recomendamos 100% vamos a ver que dijo pasivo con su nuevo camionero esto está a velocidad no máxima pero si 1.5 de 1.7 porque y ahora rapidísimo así mira de estos prospectos y me dicen que yo les falté al respeto al exilio y no ha sido así son ellos los que a través de esta televisión de información esto de hablar de sus propios colegas de desfenestrar son ellos los que están marcando la desunidad y más que eso informando al público que los sigue incluso también algunos le han faltado el respeto al exilio y ahora se me ocurre mencionar a Tatayla Perrera que es una bola y bueno todos los que lo siguen el propio Rupertito Pérez el hijo de Susana el Dalius y Santi Esteban que es una disparatada una farandulera artística de conjunto con la otra chica que le hace de partner en ese espanto de por la mañana entonces yo quería que tú desde tu perspectiva de público me digas porque sé que tú eres un gran estudioso de todos estos temas mira la cuenta del estudioso en vez de indignarte ríete tú no ves como tienes que ponerle nombretes a la gente porque eso es lo que te enseña la dictadura a tratar de minimizar cuando ya uno llega los años que lleve en este país que uno aprende que hay libertad de expresión dime lo que quieras hijo claro pero además dice que tiene un gran experto en estos temas ahora resulta que cosa es esto ciencia geometría matemática es que la red nos ha hecho expertos en todo a todos mira espera espera Sahari ha dicho algo muy grande ahí y que tiene tremenda razón y es otro común denominador de todas las personas que están acusando a los influencers de difamar y son personas que llevan un poco tiempo en los Estados Unidos que no entienden el valor de la libertad de expresión y de la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos está ahí no para el discurso fácil no para los halagos no para eso que a ti te es fácil escuchar la primera enmienda de este país está en la constitución para defender el derecho que yo tengo a decir lo que usted no quiere escuchar lo que a usted le duele que yo le diga entonces es el común denominador de Manuel Milanes de Mónica Baró de Gennady Rodríguez específicamente que en estos días han dicho que nosotros difamamos y de pasivo black no no difamamos ellos todos llevan poquito tiempo en los Estados Unidos aprendan lo que es la libertad de expresión y la primera enmienda de este país que defiende el derecho a decir mi criterio a pesar de que a ti te duela te duele duele porque es verdad si no no doliera yo creo que bueno pero eso no hay 42 mi amor no hay 42 Dios mío yo creo que cerramos con así arriba y después si quiera con más con pasivo usted es miembro de nuestro canal de YouTube ay si va a hacer lo de la mazamba lo van a hacer hoy no este miembro sí los viernes a la mañana lo voy a hacer ahora claro claro para reírme porque yo quiero ver ese pasivo mira mi amor bueno primero te me agradezco me he disfrutado el programa es un sacado ya yo había escuchado alguno de estos temas eran temas que yo quería tocar que a mí me fascinan también y que sin duda eres un ejemplo de bueno de cubano pero del ser humano de inspiración de cómo eres una de veras y cómo y cómo ven las cosas me gusta mucho tu cosmovisión de la vida y la comparto sin duda y he aprendido un montón y como patriota por supuesto de verdad que si qué viene como artista qué hay nuevo antes de que nos vayamos qué viene bueno tengo el estreno el día primero de septiembre de memoria de la sierra con los Pichiboy que ya tenemos perdido los dos primeros fines de semana y abrimos dos fines de semana más qué haces ahí estamos en septiembre completo porque ya abrieron dos fines de semana más así que están los dos fines de semana completos pero bueno pongámonos para que les quitan ay sí tengo que ver qué hago ustedes le van a cantar sale yo el romance de Almeida con Raúl no 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 eso está épico eso está épico yo que yo voy a interrumpir sale hasta cómo le encontraron el nombre a Juan Juan Almeida ay Dios santo padre de Dios eso está épico no se lo pueden perder es espectacular y como molesta es a la dictadura también hablando de falta de humor y de carisma y de no tener centro ni ego ni nada y fechero todo lo que escude el batido la dictadura odia el humor odia el humor y sobre todo que está bien hecha porque no solamente la denuncia sino yo siempre lo digo como artista en este caso también es que la importancia de lo estético de la lectura de la terminación de la calidad de la calidad de la dirección y sin duda yo estoy más que segura que esto está ahí garantizado el panorama que está creciendo estamos muy contentas que los monomorios se hayan echado bajo y que venga bueno este tipo de obras que bueno que son con de conciencia pero que son excelentes y que quedan para la historia así que es un exitazo mi amor que es un exitazo y estoy en el 11 de septiembre también en Añejo con el show mío y el de la chacha y todo eso maravilloso vayan para allá mira vamos a poner nos quedamos en contacto para cuando tú quieras promocionar rifamos una entrada o lo que sea para que la persona tenga que comprar la otra y así hacemos promoción de tus cositas mi amor gracias por haberme tenido con ustedes felicidades por el trabajo que hacen por ser mujeres como son gracias porque tienen familia porque lo echan para adelante todo ahí y porque a veces la gente piensa que uno gana más dinero mucho más dinero del que en realidad gana porque como casi siempre eso lo piensa la gente que de verdad está por lucrar es normal que la defensa sea esa y la gente no sabe que no que muchas veces el pago no es el pago es conectar con gente como tú el pago son los más de miles y miles de seguidores que tuvimos hoy conectados y el pago es hacer las cosas bien y crecer uno también espiritualmente así que contra esto mi amor gracias gracias nos vemos el lunes a las 7 de la mañana bueno hoy a las 3 de la tarde en a la mazamba a este miembro besitos mi amor gracias gracias